Top 10 jugadores que he probado en FIFA 23 Estamos ya casi entrando en marzo Y creo que es el momento adecuado y perfecto Para decir mi top 10 jugadores Hice un video parecido cuando salió el FIFA Pero ya estando a mitad Yo creo que hay que renovarlo Y ver que jugadores nuevos he probado Y cuáles son los que más me han gustado Y así vosotros cogeis y decís Hostia, pues no sabía si fichara en Mbappetoti Va a ser bueno Si sale en este video, sí Así que nada, vamos a ver el top 10 Que te veo ya ahí adelantando el video Vamos a ver el top 10, tío El top 9, top 10 Calma, hombre, calma Ya está aquí FIFA 23 Y U7Bi lo sabe Las monedas más baratas del mercado Las tienes a un solo clic de tu alcance Busca el enlace en mis videos en la descripción Y accederás a U7Bi Donde con el código BAPT Tienes un 6% de descuento Ya sabes U7Bi, las mejores monedas En el puesto número 10 Me calzo un lateral Los laterales normalmente no le importan a nadie Pero he dicho Escúchame, ¿por qué no? 340.000 monedas de carta Claro, lógicamente no iba a funcionar mal Pero yo digo los mejores que yo he probado Da igual que haya costado 50.000 o 7 millones Este tío es Un avión El único problema es que la nacionalidad es una mierda Y bueno, la liga, la Bundesliga Pues sí Pues si te has hecho al mané Si tienes algún Goretzka y tal Vale, pero darle link No es lo más cómodo del mundo La verdad que no En el puesto número 9 he puesto otra carta Que vale 319.000 Que para como está el mercado Que está ahora mismo carísimo Que te quieres comprar cualquier jugador Y vale 7 millones de monedas O sea, es que yo quiero fichar Yo que sé A Lucas Vázquez Y vale Lucas Vázquez Mi casa Y mi coche Pues este quit a este precio De la Premier está increíble Es una carta a la que no se le da mucho gombo Porque el tío es muy feo La verdad que es feísimo Es que eres muy feo Quit, lo siento Es que eres muy feo Cabrón Pero que luego la pruebas Y te das cuenta de que es Jesucristo Defensivamente Hombre, no es bien ira defensivamente Pero es que atacando Te da una de cosas 90 de tiro 84 de pase Que es muy buen pase Muy buen ritmo Encima link con toda la Premier Me parece increíble este quit Y se cuela de lleno en este top 10 Y bueno En el puesto número 9 Oye, no está nada mal Joder Ser el noveno De los 10 mejores Hostia No está mal Ya me gustaría a mí Ser el noveno más rico del mundo Ya me gustaría Pero no Soy pobre Joder En el número 8 Cuelo otro lateral Pero es que este Alexander Arnold Desde que salió Lo he llevado mucho tiempo Y es que es Dios Lo siento Rápido Fuerte Y encima Lo mejor que tiene esta carta Es que mete unos pases Yo no soy mucho de central Porque ya sabéis que soy de Pim, pim, pim Entra al área Regatito Y para adentro Tiki, tiki, tiki Pero es que cada vez que centra este Arnold Se me pone la pija erecta Que luego defensivamente en la vida real No te mejoras probablemente a Lucas Vázquez Bueno Eso es otro tema Pero en este juego Precisamente en este videogame Es increíble Maravilloso Apoteósico Apocalíptico Así que puesto número 8 Para Trent Alexander Arnold Atención al número 7 Porque este sí que se ha colado aquí A última hora Y es que es una cosa ¿Una cosa? Yo a este Müller lo fiché Sin esperarme nada Diciendo Buah, se va a poner en un millón A nadie le importa a Müller Una carta que, bueno Muy sin más Lo probé Y dije Esto es el cielo Pone 89 de ritmo Mentira Pero es que el tiro de esta carta De verdad que es top 3 que probar en el juego Y... Y... Top 1 Cuidado Tiene 4 de skills Y 4 de pierna mala Eso le resta Porque lógicamente Si no tienes 5 y 5 Pues hombre, a ver Eres peor Lo siento mucho, chaval No, es que yo doy muy buenos pases Y además tengo... Ya, pero es que no haces elásticas Lo siento Pero es que se mueve tipo Ben Yedder Y tira tipo... Yo que sé Jalan toti Es una locura Maravilloso este Müller Si tenéis monedas Os lo recomiendo, lo probéis Sobre todo si sois gente que no hacéis skills Porque yo al fin y al cabo Si no puedo hacer una alástica O no puedo hacer algo Digo, joder Soy muy malo Pero si tú estás acostumbrado Escúchame Te lo plantas ahí Te lo prometo Que es Jesucristo Te lo digo en serio Cuesta número 6 Para Sergio Ramos García El de camas Que... Hay gente que no ha sido este SBC Pero ¿Cómo no te vas a hacer este SBC, tío? Por estimated price 700k Yo creo que me costó menos Pero bueno Un tío del PSG Siempre te lo tienes que hacer Porque te da link con Neymar Con Mbappé Con Messi Te da link con los machetados del juego Y encima si es Sergio Ramos Con 92 de defensa O sea, es típico central Que no es enorme Pero no sé por qué El muñeco está gordo O sea, no entiendo el por qué Pero el muñeco de Ramos Está gordo Es que está obeso No sé por qué No lo entiendo Porque tú ves a Ramos y dices Hostia, no es Kulibaly No es Lukaku No es tal Es un tío Y en el juego lo han hecho gordo Pues eso de que lo han hecho gordo Le han creado Pues no sé Que es que Dios Es decir En este top 10 Hay dos centrales Y Ramos es uno de ellos Pues imagínate Por cierto Todos los que salen en este vídeo Los podéis fichar Menos lógicamente este Ramos Si ya no te lo has hecho Pues te joden macho Es que por qué no te lo haces Mira que yo siempre aviso Estoy en directo tal No sé qué Y digo Hazte a Ramos Yo me lo haré Sí, haztelo No sé qué Luego no te lo haces Y me vienes aquí a llorar No tío No Puesto número 5 No podía faltar O sea Si en un top 10 No hay brasileño Mira yo me levanto de la silla Me piro Y no vuelvo a hacer un vídeo En mi vida Como muchos recordaréis Me salió esta carta Intransferible Y hombre ¿Qué os voy a decir? Una carta que vale Casi 3 millonacos Hombre Estaría feo que fuese mal ¿Te imaginas que llevo aquí? No, la verdad que No, no Es Dios Claro Problema Que vale 3 millones Problema también Que tienes 500.000 monedas para fichar Claro Esto ya está complicado Pero a ver Tenéis que entender Que estando en marzo Hombre Las mejores cartas que he probado Van a ser cartas caras Por supuesto Tiene 5 skills Y tiene 4 de pierna mala La única pega A lo mejor es que dices Bueno es que con la zurda No le pego Hombre a ver Con la zurda No he subido prime Pero Está muy bien Es que está muy bien Estoy muy enamorado De este viniste No va a ser Estoy enamoradísimo Es que no puedo más Te amo Puesto número 4 Para otro Toti Otro Toti Que me salió por cierto Intransferible Este en un pick Ya sé que soy muy sin vergüenza Sé que me estáis odiando ahora mismo Y vale 2.168.000 monedas Virgil van Dijk Que en la vida real No te mejora Raúl Albiol Pero que en el juego es Jesucristo Con 88 de ritmo 97 de defensa Y 94 de físico ¡Dúchate! Es la carta obesa Por excelencia Un tío que midió un 90 Encima gordo Corre Se mueve bien Paso tío Es Es el central perfecto Es que no hay más O sea no puede salir un central mejor Que este Bandai Que es imposible Ni Tots Ni nada Es imposible tío Es No sé Entramos ya en el podio Y en el top 3 Está Ruth Gullit Otra carta que tengo Intransferible Y que 4 millones otra vez Es increíble O sea Bajo a dos y pico Y otra vez El mercado no tiene ningún sentido O sea En el mercado ahora mismo No te puedes comprar Ni un triste Samu Chucuece De la Europa League Tío Y eso que no existe Pero es que Es inviable ¿Qué le pasa al mercado? Pero bueno Que decir de Gullit Lleva 5000 partidos Con mi cuenta Lo llevo usando Desde que me salió Y es que sigue siendo El mejor semana Tras semana Tras semana Tras semana Tras semana Defiende Ataca Es cabezón Tiene una palmera Y encima Es que en los corners Remata todo Y mete siempre Y además 5 de pierna mala Por si acaso Le tienes que pagar Un poquito la zurda Y tal Le va a pegar Igual que con la derecha Muy bueno este Gullit Tío O sea que os digo Es que Claro está el Prime Pero yo como tengo el medio Pues pongo el medio Si hubiera probado el Baby Pues diría el Baby Pero como me salió el medio El puesto número 2 Tenemos otro brasileño Y en este caso Hablamos de 3.150.000 monedas Joder Es que estamos hablando De unas cartas ya Que esto es O sea esto es la élite Lo siento mucho Si no tenéis monedas Hay mucha gente También te digo La peña está inflada En monedas O sea siempre que me invitáis A ver un equipo O que cambiarías O que no sé qué O por Instagram Me mandáis vuestra prendería Siempre veo cartas carísimas Que a lo mejor son Intraferibles O a lo mejor es que sois millonarios No lo entiendo Subo un vídeo a YouTube La gente No tío es que No tengo monedas ¿Cómo voy a hacer? Sin embargo Todo el mundo Al que me enfrento Todo el mundo Va con equipazos Pero todo el mundo Pelocho en game 5 de skills 94 de rima Se mueve de maravilla Le pega de maravilla Es brasileño Puedes decir la tontería Es que Es todo Es la conjunción Es el jugador perfecto Lo que pasa Que hay uno Hay uno en concreto Y estamos hablando Efectivamente En el puesto Número 1 De Christopher Nkunku Este del mundial Que mira tío ¿Qué haces? Si Francia hubiese ganado el mundial ¿Qué sería de esta carta? O sea ¿Qué sería de esta carta? 3 millones de cartón 5 de skills 5 de filigranas Os juro que esta carta De Nkunku Es Vergonzosa No tiene sentido Corre Regatea Pasa bien Y encima le pega Que flipas con las dos piernas ¿Qué hacemos con Nkunku? Oye yo me hice un equipo Con Nkunku Hace un mes y pico Y me costó Un millón Setecientas Un millón ochocientas Ha subido Es que ha subido todo tío Es que está todo prohibitivo Es que no lo entiendo Es que me quiero hacer un equipo Y no puedo Es que tengo 3 millones de monedas Y 3 millones de monedas Se me dan en un tío Es que no puedo tío Así que nada Si sois ricos en FIFA 23 Pues en vez de comprar a Mbappé Comprase Nkunku ¿Por qué? Porque lo digo yo Y nada Pues hasta aquí ha llegado el vídeo tíos Ponedme en comentarios Yo que sé Si hay algún jugador Que creéis que falta ¿Quién pondríais vosotros? Alguno de estos Que sea cojísimo Que lo hayáis probado Y digáis tú Este es muy malo Me has vendido la moto Eres un timador A lo mejor sí Puede ser Y nada más El siguiente vídeo será Con mi equipo Y me gustaría volver a hacer plantillas De un millón de tal Ahora con el mercado tan caro Pues es que Yo que sé Es que con un millón ahora mismo Te fichas a Renato Sánchez Oro Y a Tomori Oro Es que no me puedes hacer mal Así que nada amigos Si os gusta este tipo de vídeos Dejad vuestro like Y suscribíos Que no me entero yo Chao 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 chao